¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, un día más ya en medio de la semana, miércoles 13, que poquito queda para disfrutar del fin de semana y todo lo que tenemos por delante, un montón de recomendaciones, así que estar muy atentos. Vamos a ver, ¿qué tenemos hoy? Bueno, Feria de Cecina de Chivo en Vega Cervera tendrá lugar este fin de semana, el 16 y 17 de noviembre y va a estar con nosotros el alcalde de la localidad, Octavio, para que nos cuente un poquito más los detalles de esta feria que ya está, que es una tradición ya, llegan estas fechas de noviembre y decimos, pero bueno, ¿cuándo va a ser la feria de Cecina de Chivo de Vega Cervera? Bueno, pues ya está aquí. Pero más, tenemos dos secciones más, Fenia Energía, hoy vamos a hablar del autoconsumo, cómo podemos producir y consumir nuestra propia electricidad, muy interesante esto. Y en nuestro espacio para la medicina estética con clínica Remo, hablaremos con la doctora Remo, pues sobre un láser nuevo, un láser de tensado y muchas más cosas más. Redes sociales, 8MagazinLeon, en Twitter, Facebook e Instagram. Hoy tengo que decir que no he visto cuántos seguidores somos, pero quedaban dos para ser 1.600, así que yo creo que hoy, nada más en cuanto termine este programa lo voy a ver, porque mañana os voy a dar una buena noticia, estoy segura. Nuestro correo electrónico 8MagazinLeon.es para cualquier duda. Y nuestro WhatsApp, cómo no. Bueno, también recordar que es que los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre va a tener lugar en León el Parper Weekend y ya están a la venta las entradas. La venta anticipada está por 75 euros y en taquilla por 80. Y los puntos de venta son todos estos que estáis viendo en pantalla. También hay una venta online, así que corre y compra tu entrada, porque son limitadas. Claro, ya a la venta, que no se os puede olvidar, estar muy atentos. Ahora ya sí, doctora Remo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar del láser Electra, ¿no es así? Así es, un láser de tensado facial que, a diferencia de otro tipo de láseres, no produce por la parte exterior de la piel absolutamente ninguna lesión. Es indoloro y además, ya te digo, sobre la epidermis, la capa más superficial de la piel, no vamos a notar ni enrojecimiento, ni quemazón, ni ningún signo visible. Todo el beneficio es interno, en las capas profundas. O sea, que un láser que no deja marcas, que no produce dolor, bueno, esto ya es lo último de lo último. La verdad es que los láseres fraccionados, que así se llaman, están aumentando su auge porque es una tecnología un poco diferente. Yo siempre lo explico, imagínate un tablero de ajedrez, donde las casillas negras son las zonas que nosotros lesionamos y dejamos las casillas blancas sin lesionar. ¿Para qué? Para que la casilla blanca ayude a la negra a repararse y así la reparación es muy eficaz, pero hay zonas donde no se dañan, con lo cual la renovación y la recuperación es absolutamente inmediata. O sea, que el objetivo de este láser es rejuvenecer un poquito. Es sobre todo tensado, si cuando vamos cumpliendo años, esa forma de la cara tan bonita como la tuya, por ejemplo, llamamos forma de la V de juventud, porque la zona de volumen se encuentra sobre todo en la parte tercio-medio, exactamente, y luego se va afinando hacia el mentón. A medida que vamos cumpliendo años, esta V, decimos, se invierte, porque se va cayendo la cara y el peso se va desplazando hacia la parte baja. Por eso, en vez de tener la forma de V, tenemos esa forma casi de cuadrado que hace a tanto porque da volumen aquí. Con el láser de tensado lo que pretendemos es recuperar esa V de la juventud. Bueno, habrá unas indicaciones para empezar este tratamiento. Las indicaciones son quien empiece a ver los primeros signos de flacidez, es decir, en cuanto notemos que la piel no tiene la densidad suficiente, que empieza un poco a perder esa jugosidad, o que empezamos a apreciar que aparece cierto volumen en la parte inferior, es un momento ideal para empezar a tratarse. ¿Y los resultados a partir de cuántas sesiones se pueden ver? Normalmente se recomiendan de una a tres sesiones, separadas o distanciadas, unas, dependiendo de los casos, pueden ser entre tres semanas o una semana. Y realmente es un ciclo de estas tres sesiones que dura sus efectos un año o año y medio. También depende de cómo tratemos la piel y lo que hablamos en otros programas, la nutrición, qué otros cuidados tenemos, o bien tratamientos complementarios. Y bueno, estamos hablando de la cara, pero se puede utilizar en cualquier otra parte del cuerpo, porque en los brazos, en esta zona también hay mucha flacidez. Y esa es una zona que preocupa mucho a las mujeres, porque realmente es que afea mucho cuando va sin mangas y demás. La verdad es que para esta zona, la cara interna del brazo, este tipo de láser va estupendamente. Se puede aplicar a cualquier zona del cuerpo, porque lo que hacemos es un estímulo de colágeno. Si nos fijamos... ¿Qué nos traes hoy? Un juguetito. A mí me encantan los juguetitos luego en la consulta para explicar a la gente los resultados. Aquí es un corte histológico, digamos, estamos viendo la piel, que ya puede ser una piel de la cara o bien cualquier zona del cuerpo. Y aquí se pueden apreciar como unos puntitos a diferentes profundidades, que son los puntitos de lesiones que hacemos para ayudar o poner en marcha el resto de las células que están alrededor. Para verlo mejor, doctora, le voy a pedir que se acerque un poquito más a la cámara, porque en casa lo van a ver mejor. Sí, porque la verdad es que es muy interesante. Ahí. ¿Lo veis? Ahí lo vemos mejor. Igual, además, así se ve mejor. Sí. Eso es. Estos puntitos que veis aquí, son los puntos de lesión controlada que hace el láser. Estos puntos lo que hacen es poner a trabajar a las células de alrededor para que se empiece a sintetizar colágeno. Por eso hace ese efecto lifting. Y si lo giras, a ver que lo veamos de nuevo, ¿esto sería la piel? Claro. Esto es la piel, no sé cómo poneroslo. Esto es la piel, ¿vale? Diferentes capas de la piel y diferentes profundidades a las que el láser va haciendo esas pequeñas columnas. Se ve perfecto, doctora, vuelve a su sitio. Porque está claro que este láser pretende ganar esa batalla que tenemos contra la flacidez y lo consigue. A ver, son herramientas. Al final, muchas veces las terapias combinadas, o dependiendo de cada paciente, usaremos unas u otras. Pero todo lo que sea, con poco daño, indoloro para el paciente, que la cara por fuera no sufra, con lo cual no tenemos periodo de recuperación, yo creo que es una herramienta que lo que va a hacer es sumar a cualquier otra cosa que hagamos y me parece una herramienta muy, muy, muy interesante. ¿Y el tipo de piel también va a depender de cuántas sesiones nos vamos a tener que dar o no? Normalmente, entre una y tres sesiones y es estándar para todas las pieles, porque a partir de ahí lo que hacemos es poner en marcha las células. Si es una piel muy, muy jovencita y que tiene poca flacidez, pues con una sesión será suficiente. Con una sola, me parece increíble. Sí, al final las células se ponen en marcha. Y si la gente es más mayor o tiene más descolgamiento, vamos a necesitar tres sesiones. Pero tres sesiones es lo que hacemos a lo largo del año. Tensado de piel, sin marcas, indoloro, efectivo en pocas sesiones, Láser Electra en Clínica Remo, en la calle Renueva número 10. Y dentro de muy poquito tenéis un evento muy especial. Sí, 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 nuestro Beauty Day. Es un evento que vamos a realizar en la clínica, donde vamos a hablar de estas cuestiones que hablamos en la tele, pero de una manera un poquito más relajada, un poco andando en las cuestiones que nos plantea la gente. Va a ser divertido, porque además vamos a tener un simulador de tratamientos, es decir, cada uno va a poder ver si me pongo labios, cómo quedaría, si me pongo pómulos, cómo quedaría. Y eso siempre es agradable para la gente. Y luego vamos a tener, por lo típico de un evento, un catering y algunas otras sorpresas que no voy a contar aquí. Porque lo vamos a tener que vivir ahí en directo en Clínica Remo. Porque es que, lo comentabas, muchas veces hasta que no vemos el resultado de cierta operación, de cierto tratamiento, nos da miedo atrevernos a realizarlo. La gente le sigue teniendo miedo a las agujas. Y yo cuando me vienen con miedo a la consulta, me parece muy razonable. Me parecería peor que llegaran como si cualquier cosa. O sea, no, hay que tenerle un respeto, hay que saber en manos de quién te pones. También muy importante los productos que utilizamos. Es que hay infinitos productos, pero como yo siempre digo, al final hay productos buenos, regulares y malos. Tienes que saber que te están poniendo los mejores productos que hay en el mercado. Y luego también mucha sintonía médico-paciente. Es decir, hay gente que por lo general no le gustan las exageraciones, que es lo normal. Y a eso tienes que llegar con tu médico, para estar un resultado que sea natural y que sea sacar tu mejor imagen. Nada más. 100% profesionales en Clínica Remo, calle Renueva, número 10. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Un día más, aquí te esperamos el próximo miércoles. A vosotros. Gracias. Bueno, acordaros también que este fin de semana, exactamente el sábado 16 de noviembre, va a tener lugar ese desfile de moda en el Corte Inglés. Un desfile organizado gracias también a la agencia CPI, donde vamos a poder conocer las últimas tendencias de la temporada otoño-invierno. Bueno, una amplia colección de ropa, tanto para mujeres, para hombres y para niños de todas las edades. Empezará a las 6 de la tarde y atención, porque habrá muchas sorpresas. Y a partir de las 7 y media, también este mismo sábado 16 de noviembre, celebraremos el magosto en Ferecor, el bar. Habrá castañas, un filandón con muchas historias, música y para finalizar habrá una estupenda queimada. Ferecor, el bar, ya saben, gastronomía, cultura y deporte. Dejamos las castañas apartadas, porque ahora vamos a hablar de la cecina de Chivo, ese gran producto por excelencia y representativo también de la gastronomía leonesa. Porque este fin de semana, 16 y 17 de noviembre, va a tener lugar la ya conocida feria de cecina de Chivo en Vega Cervera. Octavio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una feria que ya es una tradición y lo decía antes, es que llegan estas fechas y cada vez tenemos más ganas de poder celebrar esta feria. Pues sí, ya van 29 años, vamos por la 29ª edición. El año que viene, si todo va bien, ya la declararemos de interés turístico provincial. Tenemos el interés turístico comarcal y, bueno, es una feria que surge ya hace mucho tiempo con el interés de dar a promocionar nuestro producto estrella, que es la cecina de Chivo. Es un producto muy típico de nuestra zona, hace muchos años que se viene elaborando, incluso siglos atrás. Y, bueno, pues lo que se trata un poquitín es de poder mostrar a todos aquellos que no la conocen, fomentar un poco y divulgar su calidad y sus características organolécticas para que todo el que no la conoce la pueda probar. Y, bueno, pues los que ya la conocen tienen la oportunidad de pasar un buen día, una buena jornada gastronómica en Vega Cervera, que además de este producto, que digamos que es el protagonista de la feria, pues también van a asistir otros 49 expositores, que van a llevar muchos productos artesanos de la provincia, de fuera, de alimentarios, productos de artesanía, también interesantes para que la gente pueda llegar y ver una variedad de productos bastante amplia. Esta feria ya cuenta con ese sello de interés comarcal, que también hay que sentirse orgullosos. Pues sí, es interés comarcal y, bueno, aspiramos a más, queremos el interés turístico provincial. El producto en sí, la cecina de Chivo, también cuenta con una marca de garantía desde el año 2000. Y, bueno, el camino está bastante hecho, pero no dejaremos de trabajar para poder llegar lo más lejos posible. La gastronomía leonesa gusta allá donde vayamos, ya sea aquí, fuera, siempre gusta y además con más interés y más fuerza. Entonces yo creo que es donde tenemos que apostar, por la gastronomía leonesa. Hombre, yo creo que el futuro de León pasa por la industria agroalimentaria y el turismo. Muy indudablemente, tenemos una gastronomía que gusta y además cada vez gusta más y a más gente. A las pruebas me remito las ediciones que hay de la Feria de los Productos de León, donde estamos representados casi todos los productos de León. Cada año viene más gente, la gente sale contenta, el consumo en la misma feria cada año se incrementa y es una prueba de que la gastronomía leonesa, además de que gusta, tiene futuro. Yo creo que uno de los pilares del futuro de León pasa por la industria agroalimentaria y el turismo, pero sin ninguna duda. Porque esta feria, ¿cuánta gente da cita? Porque he leído que hasta más de 10.000. Bueno, yo es que ya desistí, yo al principio quería calcular, pero la feria ha ido creciendo en el tiempo porque el primer año era solo el domingo y bueno, pues podías hacer un cálculo estimado, decir, bueno, pues vinieron 5.000, 6.000, pero es que ahora el mismo sábado ya pasa casi tanta gente como el domingo, entonces es imprevisible, pero más de 10.000 personas pasan seguro y si el tiempo acompaña, incluso más. Ojalá que el tiempo acompañe, no solamente para poder degustar esta cecina de Chivo de Vega Cervera, sino también de, como decía Octavio, del resto de productos, de embutidos, de carnes curadas, si es que tenemos una larga lista. Hay una gran variedad, hay industrias en la zona que tienen bastante renombre ya, como es el salchichón de coladilla, el queso y los yogures de coladilla, hay un pequeño obrador de dulce o salado que tiene cosas muy ricas y bueno, aparte de todos estos productos que digamos que son del municipio, pues viene gente de Asturias, viene gente de toda la provincia, viene gente de la comunidad, que también trae productos muy interesantes, de embutido, de quesos, de yogures, de dulces, de una amplia variedad de productos y después hay un poco de artesanía también. Vamos, como se dice mi pueblo, nos vamos a poner morados. Pues sí, es un buen plan, es un buen plan. Porque yo no sé qué tendrá la cecina, porque yo no conozco a nadie que diga que no le guste, o sea, tiene un sabor sorprendente, incluso he leído genuino. Hombre, es un sabor especial, el tema de la carne de caprino es un sabor muy especial, al que le gusta le encanta y hay gente que le puede parecer un poco fuerte, pero eso es lo mejor, la forma de saberlo es ir y probarla. Es como, digamos, yo lo comparo a veces con el queso de cabra, que siempre tiene un sabor peculiar, que no tiene ni el de vaca ni el de oveja, con la cecina de chivo pasa exactamente lo mismo, es un sabor peculiar, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al que le gusta le suele gustar bastante y a la gente que le gusta, a las pruebas me remito que el domingo puedes ir allí y comprobarlo tú misma. Oye, y me han dicho que conoces muy bien el origen de la palabra cecina. Sí, hombre, ese origen ya viene de muy atrás. Yo es que no sé de dónde viene esa palabra, a ver, cuéntame. Esa palabra viene porque antiguamente, cuando se empezó a trabajar el tema de la cecina, porque la cecina viene primero de una época en la que no había medios de conservar la carne, porque no había congeladores, ni había frigoríficos, ni había nada. Entonces se tenía que salar, se le ponía una salazón para que la carne se conservara y a partir de ahí, para la curación, pues se colgaba al aire frío de la montaña, que le llamamos cierzo, y del nombre de cierzo, pues derivó en la palabra ciercina. Ciercina. Y la de ciercina derivó en cecina, que es la que nombramos a día de hoy. La palabra ciercina digamos que se perdió, es el origen de la cecina, pero se fue perdiendo. Pues mira, ya me voy a la cama sabiendo una cosa nueva. Nunca te acostará sin saber lo que no. Yo tengo que decir que cuando llegué a León yo no conocía la cecina. Y claro, para mí, bueno, ha sido todo una sorpresa. Ahora no para de comer cecina. Bueno, hombre, es que además la cecina de León es muy especial, claro, no se puede comprar con ningún producto, es un sabor peculiar. Y además, dentro de lo que es la cecina de León, la cecina de Chivo es que no sé cómo explicarte, es todavía más peculiar, porque es que es un sabor muy especial. No te lo sé definir, eso tienes que ir a Vega Cervera o a León y probarlo. Y probarlo. Una feria que ya son 29 ediciones, toda una tradición que hay que seguir con ella, esto no se puede perder. Hombre, esperemos que el año que viene, como te digo, son 30 años, habrá que hacer algo especial, la declaremos de interés turístico provincial y a partir de ahí vamos a trabajar cada año por hacerla un poco más grande, si se puede, creo que sí, yo creo que siempre hay ideas que hay que desarrollar y seguramente llegue a más. Porque una feria donde no solo hay gastronomía, sino también hay música, hay exaltación del folclore de León. Sí, nosotros empezaremos el sábado ya con las charangas, por la mañana se hace un pasacalles tradicional, que se lleva un ejemplar vivo, un chivo, se paseará por todas las calles del pueblo, va a una comitiva con él, va gente de pueblo, gente de fuera, que ya conoce la tradición y le gusta y asiste todos los años, van acompañados de charanga, se van a repartir bollos a primera hora, después se van a dar bollos preñaos y acabará el recorrido en las instalaciones de la feria, que es donde se hace el cantar del chivo, donde comienza la feria, se abrirán los stands al público y empezará el ambiente folclórico, pues habrá gaiteros, habrá folclore leonés, hay charangas y digamos que vamos a dar un ambiente de fiesta y de feria y a partir de ahí ya hasta el domingo por la tarde es un no parar, porque después a las 8 de la tarde del sábado tenemos también la degustación de las sopas de chivo, unas sopas también muy especiales, que yo no sé exactamente lo que llevan, porque las mujeres que los hacen dicen que llevan el secreto del chivo y nadie sabe lo que es, yo no sé lo que es, entonces bueno, a partir de ahí ya no para la feria hasta que la gente se vaya, vamos digamos retirando por la tarde, a partir de las 9 de la noche aproximadamente y el domingo pues a partir de las 11 y media de la mañana empieza la degustación fuerte, que es donde se sirve la cecina de chivo, con la longaniza, con la morcilla, con el vino y también habrá acompañamiento de charangas y folclore y pues hasta fin de existencias o de personal hasta que el cuerpo aguante hasta que el cuerpo aguante bueno, está claro que un fin de semana para disfrutarlo también en familia y sobre todo degustando ese gran producto, la cecina de chivo Octavio, muchísimas gracias por nada, gracias a vosotros que pasen, vamos, un magnífico fin de semana y allí nos veremos pues allí te esperamos gracias muchas gracias vamos a hacer una pequeña pausa pero enseguida volvemos porque tenemos que conocer el autoconsumo y también el cocido del serranillo continuamos, volvemos de publicidad y lo dicho, vamos a hablar de comida, de un plato calentito porque ahora que llega el frío esas nevadas que nos tienen en alerta a quien nos le apetece quedarse en casa viendo ocho magas y león y comiendo ese cocido, ese plato tradicional de la comarca de la maragatería pero eso sí, yo soy de un sitio donde lo hacen con mucho mimo y mucha dedicación el serranillo pues en pleno otoño qué mejor que degustar un menú de los que nos proponen estos días en cada sección en el serranillo Juan Dupico, ¿cómo estás? muy buenas, ¿qué tal? bueno, en pleno mes de noviembre ¿qué nos apetece que nos lo hacéis ya preparadito para llevar? pues hombre, yo creo que ya el año pasado fue un éxito un cocido, leones un cocido con este frío, qué bueno yo creo que es lo que más nos apetece fue una idea mía ya del año pasado y lo conseguimos hacer y bueno, era una cosa que yo tenía ganas preparar una comida típica leonesa pero para no darnos trabajo quitarnos trabajo y comérnosla en casa con un sabor a casa a una cosa tradicional y rica y natural o sea que ya no hay excusa señores para decir cuántas horas de cocción tengo que estar preparando el garbanzo, la sopa, la carne lo tenemos aquí preparadito viene en dos packs, ¿verdad? dividido por un lado la sopa en dos packs, perfectamente dividido aquí os lo he puesto, pues bueno, un poco bonito en barro, estos son 750 ml de sopa abundante, ¿eh? porque es para uno sí, yo es que del cocido a mí me gusta siempre repetir de sopa soy muy sopero y siempre me ha gustado entonces la ración de sopa me gusta que diese para dos platos abundantes entonces bueno, te vale para comer, para cenar para casi, casi dos personas, te diría yo y bueno, y un poquito con el toquecito rojo porque aquí en nuestra casa, la casa del pimentón pues la sopa... no falta ningún plato, ni en la sopa ni en nada tiene que tener un puntillo, ¿no? y en esta otra bandeja de barro, ahí ya... pues es la ración del cocido los garbanzos la berza, también con un sofritito de ajo con pimentón morcillo, chorizo, morcilla, panceta, oreja, tocino y una costillita adobada, yo creo que... muy completo que es muy completo yo creo que la mayor parte de los clientes, muchos lo llevan para dos o dos cocidos para tres y bueno, la verdad que está pensado en para que sea una ración abundante y la gente pues lo disfrute en casa pues un cocido, ya con este frío que ya tenemos en pleno noviembre pero después, una de las grandes propuestas del serranillo el bacalao y además ahí se amplía cada vez, viene en cortes más diferentes preparados para diversas raciones pues para todos los gustos bueno, este mes de noviembre hemos decidido hacer una oferta con el bacalao muy importante tenemos todos los cortes de bacalao durante el mes de noviembre al 7% descuento, cualquier tipo que lleves y tenemos pues desde esa maravillosa bacalada que no la he cortado te puedes comprar de medias bacaladas en medias bacaladas te daba pena de la dimensión que tiene y he dicho, bueno, pues es tan bonita que por lo menos en la tele que salga así de preciosa lomos cortos que tenemos, bueno, de toda la vida los lomos largos sin espina y como novedad, esto, ¿verdad? ya sin piel y sin espina sí, esas son unas filetes, unas tiras muy carnosas que no tienen ni piel ni espina que vienen muy bien pues para unas croquetas, unas albóndigas y yo curiosamente hace un tiempo con mi hijo pequeño pues lo que hacemos es las desalamos que esas se desalan muy rápido y las rebozamos como si fuesen los fritos estos de piscina, asturianos y tal o de merluza pues se lo preparamos rebozado y la verdad que le... y los niños, encantados encantados, sí y luego está otra novedad que son los cogotes y para la gente que no lo conozca ¿a qué derivaríamos este tipo de corte, los cogotes? ¿a qué tipo de receta? bueno, a ver, hay mucha... yo normalmente en mi casa se usa para guisos, patatas, potajes... para darle el bustillo de bacalada pero mi madre, por ejemplo, que es mayor esta dicen que es de todos los pescados en general dicen que es la parte más sabrosa de todos los pescados entonces este cogote aquí tiene, si se lo puedes mirar pues tiene mucha carne también para comer y hay mucha gente que es la parte que más le gusta pero es menos conocida, ¿verdad? ¿siempre vamos más a un lomo? sí, sí ¿a otro tipo de corte? normalmente las generaciones de ahora nos vamos un poco más a lo cómodo y entonces solemos comprar lomos que además tengo que decir a quien quiera que se lo desalamos nosotros porque nosotros nos gusta desalar nosotros el bacalao ya sé que ahora hay unas especialidades que vienen ya desaladas y que son muy cómodas pero no tiene nada que ver para mi gusto no sabe igual el día que pruebe uno que me sepa igual pues bueno, a lo mejor nos animamos a incorporarlo pero de momento preferimos a nuestros clientes desalárselo nosotros ellos yo creo que lo agradecen mucho y en ese sentido pues también es un éxito comodidades todas las que quieran señores, el serranillo para llevarse un cocido hecho para llevarse el bacalao en múltiples cortes y para llevarlo desalado ¿y con qué cerramos? así para que nos quede ese gustillo vamos a tomarnos un vinito de losada que yo a mí es uno de los vinos del Bierzo que más me gusta desde el pájaro que es aquel de allí que es el roble que tienen el losada que es con el que vamos a brindar y el altos de losada es un reserva los tres en relación calidad-precio para mí son de los mejores de León y acompañarían perfectamente estos dos platos yo creo que tanto al bacalao como al cocido y decir bueno yo particularmente invito a la gente sobre todo el altos de losada ahora que se acercan las navidades el reserva que la gente lo pruebe porque muchas veces aquí en León nos vamos a vinos de Rivera del Duero nos vamos a vinos de otras zonas por aquello de que tienen más tal y yo concretamente ese altos de losada le digo a la gente que lo pruebe porque les va a sorprender mucho bueno pues si son de los que empiezan a hacer las compras de Navidad muy muy pronto pues ya saben apúntese esta recomendación el vino altos de losada y Juan a tu salud a la vuestra y Juan a tu salud que pinta tenía ese cocido del serranillo y ahora con este frío y a estas horas de la noche pues parece que apetece más pero bueno vamos a dejar la gastronomía a un lado y bueno hoy es miércoles y ya saben que la semana pasada estrenamos una nueva sección Fenie Energía y hoy continuamos Raúl, Mónica, muy buenas noches ambos ingenieros técnicos industriales que hoy nos van a hablar de un tema muy importante y un tema con el que vamos a poder ahorrar mucho dinero el autoconsumo ¿no es así? así es pues yo estoy deseando que me contéis qué es el autoconsumo y en qué consiste Raúl o Mónica el autoconsumo consiste en generar y en consumir nuestra propia energía cualquier empresa instalaciones agropecuarias ayuntamientos o incluso cualquier particular puede colocar placas solares en la cubierta de su nave o de su vivienda o bien en un terreno cercano y con ellas generar parte de la energía que consume ¿con esto qué conseguimos? pues lo primero que conseguimos es un ahorro directo en la factura de la luz claro y ahorro importante sí, sí todos los kilovatios que nos generamos a nosotros mismos no los tenemos que comprar con eso nuestra empresa queda menos expuesta a las subidas de las tarifas que estamos muy acostumbrados a ellas y al no estar expuestos a estas subidas de las tarifas tan bruscas podemos ser más competitivos otra de las cosas que conseguimos es reducir la huella de carbono de nuestra industria porque estamos utilizando un recurso autóctono como es la energía solar para producir una energía limpia y sin emisiones de gases de efecto invernadero está claro que el autoconsumo lo tenemos que tener todos bien en mente porque vamos a poder ahorrar y mejorar también el medio ambiente porque está claro que el momento del autoconsumo está aquí ya ¿no? Sí, el autoconsumo está de moda en estos momentos y hay tres razones principales para que esto sea así en primer lugar el precio de las placas solares ha disminuido más de un 80% en los últimos 8 años lo que las hace totalmente competitivas sin ningún tipo de ayuda o subvención por otra parte el año pasado se publicó el Real Decreto 15-2018 en octubre que eliminó por completo el famoso impuesto al sol que era una de las principales trabas que impedía el desarrollo de estas instalaciones y por último en abril de este año se ha publicado el Real Decreto 244-2019 que lo que ha venido es a establecer la nueva normativa que regula las instalaciones de autoconsumo en nuestro país por un lado ha simplificado bastante los trámites por otro lado permite compensar los excedentes es decir la energía que durante el día no la aprovechamos porque no estamos en casa o porque la industria en esos momentos consume menos de lo que generan las placas al final de mes nos descontarán esos kilovatios de la factura y por último permite el autoconsumo colectivo que es bueno pues por ejemplo abre el camino a que las comunidades de vecinos puedan montar también autoconsumo y a quien le interesa este tipo de autoconsumo a los particulares empresas pues este tipo de autoconsumo le puede interesar a cualquier tipo de industria instalaciones agropecuarias talleres ayuntamientos o incluso particulares nosotros lo que necesitamos es tener un consumo eléctrico elevado y que sea más o menos constante durante las horas diurnas que es cuando nuestra instalación produce energía entonces es muy importante saber cómo consumimos la energía determinar cuál es nuestra curva de consumo para ver que se ajusta a la generación a la generación diurna y de este modo la instalación fotovoltaica es lo más rentable posible y el periodo de amortización se reduce hemos conocido ya qué es el autoconsumo qué características tiene pero ahora nos toca conocer qué tipo de instalaciones de autoconsumo existen bueno pues podemos englobar las instalaciones de autoconsumo en dos grandes grupos el autoconsumo individual y colectivo dentro del individual pues estaría el que puede montar cualquier empresa industria explotación agropecuaria o incluso un particular en su vivienda para reducir el consumo el consumo eléctrico y luego la nueva normativa abre el camino también a instalaciones de autoconsumo compartido esto es por ejemplo lo que habíamos comentado antes una comunidad de vecinos puede instalar placas en la azotea del edificio y repartir la energía que generan esas placas entre todos los vecinos y podemos ir más allá también la normativa permite compartir la energía que generan las placas en un radio de 500 metros es decir por ejemplo un ayuntamiento podría instalar placas en el polieportivo del pueblo y la energía generada por esas placas se podría estar aprovechando no solo en el polieportivo sino también pues en el colegio en el centro médico en las bombas que bomben el agua los depósitos de consumo en fin abre nuevas posibilidades que antes no existían claro al fin y al cabo vamos evolucionando ¿no? bueno está claro que para poder realizar este tipo de autoconsumo llevará un coste también habrá opciones de financiación sí como ya comentábamos anteriormente es muy importante determinar cómo consumimos nuestra energía en qué hora esté el día porque necesitamos que la curva de generación de las placas solares se solape con la curva de consumo de nuestra industria para poder aprovechar esa energía por eso cada industria es totalmente diferente de las demás hay que analizar en concreto la curva de consumo de cada instalación para poder dimensionar de forma adecuada el autoconsumo con una instalación bien dimensionada en el sector industrial y en el sector agrícola estamos obteniendo periodos de amortización que oscilan entre los 5 y los 8 años más o menos si nos vamos al sector doméstico la amortización se alarga un poco más y nos viene a rondar los 10 años la amortización de cualquier modo desde Fenia Energía ofrecemos siempre la opción de financiar cualquier tipo de instalación de autoconsumo de manera que no es necesario realizar un desembolso inicial elevado y lo que vamos a obtener son pequeñas cuotas que incluso las podemos ir pagando con los ahorros que estamos obteniendo con la instalación o sea que todo son facilidades sí por supuesto bueno pero lo más importante ¿quién es el encargado de ejecutar una instalación de autoconsumo? bueno pues no podemos obviar que este tipo de instalaciones son pequeñas centrales de producción de electricidad es decir como si fuera la central de la robla pero en pequeñito entonces estas instalaciones tienen que ser ejecutadas por empresas instaladoras especializadas como las que integramos Fenia Energía que nos encargaremos de desarrollar los proyectos llave en mano encargándonos de toda la tramitación administrativa con la compañía eléctrica con industria ayuntamientos etcétera y cumpliendo la normativa vigente para que las instalaciones cumplan todas las medidas de seguridad que tienen que cumplir vamos a recordar que Raúl y Mónica son agentes de Fenia Energía que están a vuestra disposición si tienen alguna duda consulta ellos la van a poder resolver porque claro os habéis formado para ello si claro nosotros o cualquiera del resto de compañeros empresas que integran Fenia Energía y que estarán encantados de resolver dudas o hacer estudios en detalle de lo que necesiten en este caso de que empresa estamos hablando nosotros venimos de Ingenova Proyectos SL que llevamos 15 años en León dedicándonos exclusivamente a las energías renovables y ahora una vez más ayudándonos a los demás en este caso en el autoconsumo fotovoltaico pero en muchas más dudas y opciones que tenemos porque este mundo es muy grande sí sí en temas de ahorro y eficiencia energética nosotros estamos centrados en el autoconsumo nosotros en Ingenova pero desde Feniae podemos también aportar soluciones de eliminación de energía reactiva con baterías de condensadores de iluminación LED instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos que la semana que viene vendrá un compañero nuestro que ha instalado 10 de los puntos de recarga que hay repartidos por León los que más recientemente se han instalado los ha hecho Electrolancia y vendrá a contaroslo la semana que viene pues ya saben el próximo miércoles más bueno chicos muchísimas gracias por habernos enseñado un poquito más del autoconsumo gracias a vosotros gracias bueno vamos a continuar porque queda muy poquito para las navidades es decir tenemos que estar ya escribiendo esa carta para los reyes magos y papá noel y el catálogo del corte inglés de juguetes ya está a vuestra disposición y además pone especial atención en facilitar el trabajo como digo a los reyes magos y a papá noel para ello se han incluido diferentes iconos en la descripción de cada juguete que informa de las habilidades que permiten desarrollar a los niños y ya saben que durante la campaña de navidad el corte inglés mantiene la acción solidaria con unicef donando parte de lo recaudado en una selección de juguetes que ofrecen descuentos hasta un 70% del corte inglés y que poquito queda para poder disfrutar de la primera gala benéfica de navidad organizada organizada por bni la organización de referencias de negocios más grande y de más éxito en el mundo compuesta por 212 empresarios de león zamora y salamanca tendrá lugar como digo el 23 de noviembre a partir de las 9 de la noche en el hotel con de luna las entradas ya están a la venta las primeras por 50 euros luego también hay una selección de entradas especiales a 25 euros para más información en 987-49-8444 y ya podemos disfrutar de las décimas jornadas de caza y setas y hongos que tendrá lugar hasta el 23 de noviembre con un menú delicioso todo ello por 40 euros por persona pero eso no es todo porque también tendremos una caza muy especial con los mejores vinos por tan solo 60 euros la caza hay plazas son plazas limitadas así que corre ya a reservar la tuya en la calle regidores número 9 o si no en el teléfono 987-21-3173 bueno pues esto ha sido todo por hoy mañana mucho más a la misma hora a partir de las 10 aquí os espero que descanse que descanse